Este es un breve informativo de Noticias 12. Cancelan 17 ONGs internacionales por incumplimiento a la ley que las rigen. La Policía incauta 234 kilos de cocaína, valorados en 5.872.000 dólares en Teustepe. Habitantes del barrio Altagracia reciben a la imagen peregrina de la Virgen de Fátima. Las lluvias prevalecerán durante este fin de semana debido al paso de las ondas 5 y 6. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.